Los cadetes de tercer año de la Escuela Naval iniciaron el viaje de instrucción, Vidoma, Norte-Sur, a bordo del buque Escuela Abela BAP Unión, el cual zarpó del puerto del Callao en el marco de una ceremonia presidida por el Comandante General de Operaciones del Pacífico, Vicealmirante Jorge Millones González. El objetivo del viaje para el presente año, programado por la Comandante General de Operaciones del Pacífico, es un viaje al dominio marítimo por 60 días, sin puerto. La intención es realizar navegación a vela, maximizar el uso de la vela durante ese tiempo disponible, con la finalidad de que los cadetes de tercer año puedan entrenarse en esa arte marinera. Tenemos todo el dominio marítimo para realizar los ejercicios, tenemos ya las curvas de viento que nos van a permitir ir a los lugares donde podamos obtener la mayor masa de viento y poder dar todas nuestras velas. El viaje de instrucción, que se lleva a cabo con la finalidad de complementar la formación profesional integral de los cadetes, se efectuará en dos etapas, siendo el itinerario de la primera el litoral norte, cuyo destino final es el puerto de Paita, y de la segunda etapa el litoral sur, arribando al puerto del Callao a fines del mes de junio. En el curso de la navegación, los futuros oficiales realizarán entrenamientos marineros y ejecución de maniobras operativas, experimentando a su vez el cruce por la línea ecuatorial. Lo que le diría a mis compañeros es que tomen esta experiencia muy importante, que se la tomen en serio y que realicen todas las actividades sin sociedad y sin nada para desarrollar las actividades de la mejor manera, porque es una experiencia que no va a volver a pasar, es algo que tenemos que realmente aprovechar. No todas las marinas cuentan con un buque como este. Me siento muy emocionada por compartir esta experiencia, es la segunda vez que navego en esta unidad. Es una experiencia compartir con los cadetes, brindarle instrucción. En mi especialidad, poder ayudar al personal que siente algún malestar o alguna dolencia, pueda estar tranquilo, puesto que en esta unidad contamos con médicos a bordo, contamos con enfermeros que estamos viendo, el bienestar y la salud del personal. Se siente como que la algarabía de poder formar parte de las filas del BP Unión y más que todo, es algo inexplicable la experiencia que tú vives a bordo, la vida en la mar, el trabajo y las maniobras con las velas es muy diferente a los otros buques, ya que representamos diferentes funciones con los buques grises y el buque, que es un buque escuela ahora, que es la formación para los cadetes, la formación para nosotros mismos y que el personal interactúe con las velas, el comportamiento de la mar y el comportamiento del viento. Cabe destacar que el BAP Unión llevará desplegada la vela Bicentenario entregada por el Ministerio de Cultura y el Proyecto Especial Bicentenario, la misma que se lucirá cuando la coyuntura lo permita, en puertos internacionales a los que arribe nuestra embajada itinerante. Es importante mencionar que, pese a la pandemia, seguimos fortaleciendo la capacitación y el entrenamiento del personal naval, cumpliendo con los protocolos y medidas de bioseguridad dispuestas.